TikToker, ¿qué serían estos personajes de Intensa Mente? Riley es de Michigan. La euforia de Intensa Mente aún no se acaba y nos tienen a todos imaginando quién sería la persona indicada para comparar con cada uno de los personajes. Y adivinen. La primera sería Kaely con tristeza, ya que esta mexicana se cortó y se pintó su cabello de azul y ahora se ve muy similar al personaje triste de la serie o simplemente a un arándano azul. No, sí, sí te creo, pero que te estás burlando de mí. Aunque bueno, su personalidad no es tan similar como el que caracteriza a la figura de la película. Me llamo tristeza. Ya que todo el tiempo nos saca una carcajada con sus ocurrencias. Por otro lado, tenemos a Desagrado con Yerimua. ¿Con quién? Te lo diría, pero eres tan torpe que no entenderías. Aunque no lo creas. Esta chacalita es la persona indicada para personificar esta emoción, ya que la mexicana nunca ha tenido pelos en la lengua para decirle a alguien lo que le desagrada de su persona. Yo creo que ella, a pesar de que no lleva su pelo de color verde, eso no significa que no se parezca a Desagrado, dado que se le va muy bien hacer los gestos que representa al personaje de la película. Pero salen algo. Me acabo de dar cuenta que la purísima de Ángel Aguilar sería perfectamente envidia. Y ojo que no hablo solamente por su corte de Dora, sino que la muy nucia se crea en su malvada mente. Que tiene cierta admiración por una relación, pero la verdad es que la está envidiando silenciosamente para luego quedarse con el hombre de dicho romance. Y si no me crees, solo ve el caso de Nodal con Kazur. Y saca tus propias conclusiones, mi cielo. Para mi parecer, yo creo que ansiedad sería Tami Farra, ya que en varias ocasiones la americana ha dicho que sufre de ansiedad y se ha descontrolado completamente. Además, y como cerecita del pastel, tenemos su cabello naranja que simboliza el tono del personaje de la cinta. Y por cierto, ese color de cabello le queda muy hermoso. En alegría tenemos que elegir a Adores de Oceline. Dado que la creadora de contenido siempre nos saca una sonrisa con los personajes que realiza gracias a su maravillosa técnica de maquillaje. Además, es el orgullo de México y su reciente video del Tren Mexa la elevó completamente al estrellato y al reconocimiento artístico. Pero ya va, que para vergüenza tenemos a Kareli Ruiz. Uy, ¿hablas en serio? Sí, aunque ustedes no lo crean, y a pesar de que ella sea una estrella de Only y una mujer muy sensual, eso no quiere decir que su personalidad en la vida real no sea de timidez y asustadiza. Eso ni tú mismo te lo crees, cariño. Para mí este personaje fue el más fácil de elegir, y es el enojo con Juan de Dios Pantoja, ya que esta personalidad de tan poca importancia... En eso tienes toda la razón. ...le ha sacado uno que otro enocua medio mundo y siempre hace corajes en redes sociales. Yo sé que estoy corriendo el riesgo de que me cancelen por milésima vez. Uy, no. Definitivamente este es el menos favorito de toda la lista. Obviamente después de algo malo, siempre viene lo bueno. Y en eso tenemos a la chingua amiga con aburrimiento. Y para aclarar esta elección, me diré que a ella solamente la comparamos con el personaje de la serie por su cabello morado. Ya que en la personalidad, esta hermosa coreanita siempre será el alma de la fiesta. Para comparar la protagonista de Intensamente, tenemos Ibuke con Riley. Y en es una chica que tiene un parecido extraordinario con la adolescente de la cinta. Además, sus gestos y la interpretación de la figura es algo que a todos nos tiene impresionado. Pero en fin, ¿tú crees que sí sea igualita a la pequeña rubia? En el personaje de Temor tenemos Alborrego. Ya que este creador de contenido siempre se encuentra alejado del límite de las adrenalinas. Y solo se enfoca en estar con sus animalitos, que es lo que más ama en el mundo. Y para finalizar este listado de las emociones que más nos han enamorado, este 2024, tenemos a Nostalgia con Germán Garmendia. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, digamos que este youtuber es igual a tal emoción. Es decir, actualiza y aparece cada vez que puede. Igualmente que la viejita de Intensamente 2.